estamos descansados y refrescados y listos para servir a sus hijos esto es super 60 segundos feliz lunes familias del distrito escolar de este queira espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de acción de gracias disfrutamos de la oportunidad de conectarnos con muchos y ustedes durante las conferencias para discutir cómo su hijo está progresando en la escuela en esa nota quiero discutir brevemente algunos ajustes que vamos a hacer que afectará a nuestras familias de la escuela preparatoria creemos en escuchar y responder a sus comentarios y algo que escuchamos en los resultados de nuestra encuesta de satisfacción de los padres fue la necesidad de fortalecer la comunicación sobre el progreso académico de su hijo en la prepa así como proporcional usted un vistazo rápido en cualquier momento para ver si su hijo está cumpliendo con sus expectativas y estándares familiares sabemos que estos son años vitales para monitorear la preparación de su hijo para la graduación una carrera o la universidad también sabemos que nuestro sistema de calificación basado en estándares es la manera más poderosa para que las escuelas de estaquera garanticen que su hijo se gradúe con las habilidades necesarias para ser ingenioso y exitoso después de la escuela preparatoria la calificación basada en los estándares permite que su hijo sea evaluado con precisión en su comprensión y demostración de los estándares de aprendizaje más esenciales en cada clase en una escala de 1 a 4 aunque esto es una mirada precisa la posición académica de su estudiante sabemos que puede ser abrumador debido a sus comentarios hemos hecho ajustes rápidos para proporcionar una mayor claridad así como proporcionar una mirada rápida para las familias para obtener una actualización de cómo su hijo está haciendo en la escuela pronto publicaremos más información así como proporcionaremos apoyo adicional para mostrarle cómo acceder y entender la información académica de su estudiante en power school creo que estarán muy satisfechos con nuestros cambios específicos basados en sus comentarios este es un verdadero ejemplo de que su voz es importante vamos a seguir manteniendo nuestras líneas de comunicación abierta a través de nuestras encuestas de los padres así como a través de nuestro nuevo todo para las escuelas de esta quera eventos de facebook en vivo y también tenemos nuestro segundo episodio en vivo de todas las escuelas de esta quera mañana a las 4 espero que se unan a mí en vivo para discutir y hacer preguntas sobre nuestra respuesta al joven 19 así como escuchar más sobre las actualizaciones de vacunación gracias por escuchar el súper 60 segundos de esta semana vamos a tener una gran semana juntos y y y y y y